A través de los diputados estamos haciendo una manifestación en contra de la mala distribución de las pantallas de televisión que está repartiendo la SCT. Cabe destacar que se están cambiando pantallas por votos, es lamentable ver esta situación, pero más allá también decir que estas pantallas no tienen el acceso al internet, no cuentan con antena UHF, que es para alta definición. Entonces al final las pantallas, lo que se está haciendo por parte del gobierno federal, se le está dando un sesgo político que no debe ser. Yo creo que en función de esto el PAN pone una página para las denuncias ciudadanas, en el sentido de que viene la página es votoportele.mx para que ahí hagan los ciudadanos las denuncias y en función de eso poder cambiar un poquito en este sentido. En municipios, en Michoacán, donde hay elecciones importantes de Estado, están mandando más pantallas de las que son casas. Hay más pantallas entregadas que casas que reporta el INEGI y en función de eso pues sí vemos un sesgo. Hay otras pantallas que están ya en los empeños también y no se está dando el seguimiento ni la seriedad de este apagón analógico, que al final va a venir a ser un chasco porque las pantallas no tienen la entrada para la alta definición. ¡Gracias!